Hoy vamos a hacer albóndigas express. Te va a tomar menos de 10 minutos y créeme que esta receta se va a quedar contigo para siempre. Vas a empezar cortando una cebolla en lonchas muy finitas. Enciendes el fuego al máximo y pones la cebolla, sí, con la sartén en frío. Sin nada de aceite, solo con un poquito de sal. Mientras tanto, vas a cortar unas pasas en trocitos chiquititos. Ve removiendo la cebolla, que se vaya tostando solo con la sal. Vas a cogerte ahora un buen puñado de hojas de albahaca, separa las hojas de los tallos y las picas bien finitas. Júntalo todo en un bol, los piñones, las pasas y la albahaca. Y le vas a añadir la carne. Para la carne vamos a utilizar butifarra o salchicha, que es una carne que ya está picada y aliñada y no le falta nada. Sácate la carne y mézclalo todo muy bien. Tienes que conseguir que se forme una masa uniforme de carne con todo el resto de ingredientes. Es importante, esto no necesita sal, no necesita ningún tipo de aliño. Ponle un chorrazo de aceite de oliva virgen extra por encima y empieza a sacar bolitas más o menos de este tamaño. Cuando veas que la cebolla ha empezado a tomar color, apaga el fuego y sigue con las albóndigas. El aceite te va a ayudar a que no se te pegue la carne a las manos. Cuando acabes con las albóndigas, vuelve a encender el fuego al máximo y le vas a echar un toque de canela a la cebolla, un toquecito de nuez moscada y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Rehógalo todo bien durante más o menos un minuto y cuando lo tengas, le vas a echar un chorro de tomate concentrado. Rehógalo todo junto durante más o menos otro minuto más, que se junten todos los sabores. Y cuando lo tengas, ponle una taza de caldo de pollo o de verduras. Remuévelo bien y ves colocando las albóndigas una a una alrededor. Muévelas un poquito, ponle la tapa y cocínalas durante tres minutos. Han pasado cuatro minutos, dales la vuelta, con cuidado, que no se rompan, para que se cocinen por los dos lados perfectamente y cojan todo el sabor de la salsa. Increíble. Vuelve a taparlas, dos minutos más y lo tienes. Apaga el fuego. Y las tienes. Sírvelas en un plato. Vas a coger un yogur griego al que le vas a poner un toquecito de sal, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra y un chorrito de vinagre de Módena. Agítalo bien. Cógete unas patatas fritas de bolsa de las buenas, que las vas colocando por en medio de las albóndigas. Y lo terminas todo con un poquito de la salsa de yogur por encima. Increíbles albóndigas express. ¡Bestial! 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 Gracias.